Por supuesto, porque un sujeto armado intentó asesinar con varios disparos a su ex pareja y al novio de ella en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Las víctimas intentaban arreglar su carro cuando fueron sorprendidas por el atacante. Otra pareja que ayudaba a reparar el automotor también resultó herida. Era casi la una de la madrugada y los habitantes a la primera etapa de la ciudadela El Recreo en el Cantón Durán se levantaron de sus camas asustados al escuchar más de 10 disparos. En el barrio habían cuatro personas ensangrentadas, dos hombres y dos mujeres, dos de ellos, una señora de 53 años y su supuesta pareja de 35, un hombre de nacionalidad colombiana. Estaban aquí tratando de solucionar un desperfecto en su vehículo y los otros dos eran peatones que quisieron ayudar. Todos recibieron impactos de bala de una persona que se acercó y nadie vio de dónde apareció. Esto es un tema sentimental, pasional, un producto de una violencia intrafamiliar en donde los victimarios persiguen y siguen durante un buen tiempo a estas personas quienes lamentablemente el vehículo sufre un desperfecto mecánico y se bajan a tratar de ponerlo en un lugar que no obstruya la vía. Se trata de ingresos vivientes, la señora lo reconoce y eso es un tema que le vamos a ir dilucidando y determinando en el transcurso de la investigación. Con esto se descarta el intento de robo o un problema relacionado con el microtráfico de drogas. Todos se encuentran en estables y en diferentes hospitales. El hombre estaba con dos o tres proyectiles y la persona, la mujer estaba con ocho, aproximadamente ocho a diez proyectiles en su cuerpo. Tiene la parte media e inferior de sus intimidades. En tanto la Policía Nacional realiza investigaciones para encontrar al acusado de esa múltiple tentativa de asesinato que ya se ha identificado. Luego del hecho ha acogido un vehículo tipo Jeep, tiene tres detenciones, una en el 2009 por robo, una en el 2016 por tráfico de sustancias superfacientes, igualmente que en el 2017 también por tráfico de sustancias psicotrópicas. Mientras que en este sector todavía están sorprendidos por los hechos registrados frente a sus domicilios en horas de la madrugada, informó Charlie Pisa. Créanme que esta es la actitud más tonta que conozco en mi vida. Ya se fue, ya no te quiere. Esa es la que haga su vida. Y haz tú la tuya, hermanito. Por lógica. Hay hartas mujeres. Y hartos hombres también, por cierto. ¿Qué saca? A ver, ¿qué ganó el tipo haciendo eso? No, pues, más bien resultó él mismo perjudicado, Hugo, porque eso es algo terrible. Te vas a canar, hermano. Se va preso, ¿cuántos años, Hugo? Es un lector secrable. La señora ya está haciendo su vida y va a seguir con esa persona. ¿Verdad? Entonces. Cuando haya asesinato, claro. ¿Ah? Pero si hubiera habido asesinato, Hugo, se quedaba, obviamente, ahí sí en la cárcel, ¿cuántos años? Igual por el intento, por la tentativa se va a llevar algunos años. Por el intentativo es la mitad. Vas a seguir preso, hermano. Por supuesto. Ya no va a volver contigo. Entonces, ¿qué solucionaste, hermano? A ver, esa es la actitud más tonta del mundo. Ya se separaron, ya no se quieren, váyase cada uno por su vida. Consiga usted su pareja, si ella ya consiguió la suya, usted consiga la suya. Y se acabó. Y se evita. A ver, ¿y de ahí? ¿Qué saca con eso? Y que sea la cárcel. Claro, salió el mismo perjudicado por lo que hizo. Ahora, hermanito, te quedas preso y sin pelada. Sí. ¿Sí o no? ¿Y con el cargo de conciencia también? Y no, si es que tiene, pues.